dar de alta cambiar y dar de baja registros por medio de un formulario web para cargar información en el sistema vía formulario web debes ingresar al cipot con tu usuario y contraseña de administradora o administrador de unidad administrativa el usuario es la dirección de correo electrónico con la que te fue asignada tu contraseña una vez iniciada la sesión hay que posicionar el cursor en la pestaña inicio que se ubica en el menú superior de la pantalla y seleccionar la opción portales de obligaciones de transparencia en esta pantalla elige la pestaña carga de información y la opción administración de información aparecerá la ventana administración de información que muestra de manera automática el organismo garante el sujeto obligado la unidad administrativa y el correo electrónico con el que iniciaste sesión generalmente la normatividad aparecerá de manera automática de existir otras elige la correspondiente a la carga en caso de que la captura de los registros sea realizada por una o un administrador de sujeto obligado es necesario seleccionar la unidad administrativa y el correo electrónico de la o el usuario ligado a ésta a quien se cargarán los registros que se den de alta se modifiquen o se den de baja así la o el usuario de la unidad administrativa también podrá observar las altas cambios y bajas de registros que realice la o el administrador de sujeto obligado presiona el botón buscar aparecerá en la parte izquierda de la pantalla un listado en forma de organigrama o árbol con los formatos que previamente fueron asignados a unidad administrativa están ordenados por artículo fracción y en su caso inciso numeral etcétera al pasar el cursor por la fracción o inciso se visualiza una descripción emergente donde puede leerse el nombre del formato para este ejemplo trabajaremos el formato 29 del artículo 70 de la ley general de transparencia y acceso a la información pública llamado informes emitidos así que da clic donde dice fracción 29 se abrirá una ventana con el nombre del formato en la parte superior para dar de alta un nuevo registro a través de un formulario web debes dar clic en el botón con el signo de más agregar se desplegará una pantalla con el nombre del formato en este caso informes emitidos y los campos que integran el formulario el cual se llena con la información que se recabó y organizó previamente puedes copiar la información del archivo en el que la integraste y pegarla en el campo correspondiente o bien teclear la ejercicio periodo que se informa denominación de cada informe denominación del área responsable de su omisión fundamento legal periodicidad fecha en que se presentó y o entregó hipervínculo del documento del informe después se encuentran los cuatro campos básicos que se repiten en todos los formatos fecha de validación área responsable de la información año fecha de actualización también hay un espacio de notas que puedes utilizar por ejemplo para explicar las razones por las que no se cuenta con la información de algunos campos que se hayan dejado en blanco si fuera el caso una vez capturada toda la información da clic en el botón con el signo de más agregar ubicado en la parte superior de la pantalla aparecerá un aviso que dice información registrada correctamente y se cerrará automáticamente el formulario asimismo se abrirá una ventana emergente que contiene el acuse de alta donde aparecen los siguientes datos folio organismo garante sujeto obligado fecha de registro método utilizado tipo de operación normatividad artículo y fracción nombre corto del formato y correo electrónico del usuario o usuaria para que el sistema imita los acuses deberás configurar tu navegador y permitir que se abran los pop ups o ventanas emergentes del sitio del sistema nacional de transparencia si existiera alguna equivocación en el llenado del formulario el sistema emite un aviso de error en la parte superior derecha de la pantalla donde además se especifica cuál es la equivocación en este caso hay un valor inválido para el año el sistema no permitirá el alta del registro que estamos trabajando hasta que no se corrige el error por tanto no desaparecerá el formulario y se quedará prellenado hasta que se realicen los ajustes necesarios una vez corregido el error y después de oprimir el botón agregar aparecerá el acuse de alta para evitar errores en el llenado de los formularios es muy importante preparar los datos antes de incorporarlos al formato tomando en cuenta las especificaciones de los ltg y del diccionario de datos recuerda el acuse que se genera al concluir el alta de registros mediante formulario web no podrá emitirse posteriormente por lo que deberás imprimirlo en el momento en que aparece justo al concluir con éxito el alta del registro con este procedimiento podrás dar de alta los registros que sean necesarios mediante el uso del formulario web para cambiar o modificar un registro a través de un formulario web debes situarte en el módulo de administración de información oprimir el botón buscar y ubicar la fracción del formato a modificar en este caso vamos a realizar un cambio en el formato 29 que es en el que estamos trabajando da clic donde dice fracción 29 aparecerá una ventana con el nombre del formato oprimir el botón buscar lo cual desplegará la lista de registros que cargaste previamente en el formato elegido para aquellas fracciones en las que se tienen varios registros puedes utilizar la opción de filtros avanzados para localizar únicamente el o los registros que deseas modificar una vez que identificaste el registro que vas a modificar deberás ir al final del renglón y dar clic en el icono de lápiz esto abrirá un formulario con los datos precargados realiza las modificaciones requeridas y da clic en el botón guardar el sistema mostrará un aviso que dice información actualizada correctamente y se cerrará automáticamente el formulario asimismo se abrirá el acuse del cambio realizado en una ventana emergente este acuse contiene los mismos datos que el de alta con la diferencia de que en el rubro tipo de operación dice cambio si existiera alguna equivocación en la modificación realizada el sistema arrojará un aviso de error y sólo aparecerá el acuse hasta que se realicen las correcciones que se marcan en dicho aviso para dar de baja un registro mediante un formulario web debes ubicarte en la ventana administración de información y buscar el formato donde darás de baja algún registro en este caso vamos a realizar la acción con el formato 29 da clic donde dice fracción 29 aparecerá la ventana con el nombre del formato da clic en el botón buscar se desplegará la lista de registros que cargaste previamente en el formato elegido para aquellas fracciones que tienen varios registros puedes utilizar la opción de filtros avanzados para localizar únicamente él o los registros que deseas dar de baja identifica él o los registros a borrar y selecciona la casilla que se ubica de su lado izquierdo esto habilitará el botón borrar ubicado en la parte superior de tu pantalla oprime el botón borrar se desplegará una alerta para confirmar la eliminación del registro da clic en el botón sí para confirmar la acción aparecerá un aviso que dice información borrada correctamente asimismo se abrirá el acuse correspondiente en una ventana emergente este acuse contiene los mismos datos que los acuses de alta y cambio con la diferencia de que no emite un número de folio y en el rubro tipo de operación dice baja recuerda que los acuses aparecen después de realizar correctamente el alta cambio o baja de algún registro y deberás imprimirlos justo en el momento en que se muestren ya que no podrás generarlos posteriormente no olvides habilitar las ventanas emergentes de tu navegador con esto concluyen los procedimientos para dar de alta cambiar o eliminar un registro vía formulario web